Corte informativo Notimex El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, dio a conocer el protocolo para prevenir el hostigamiento y el acoso en la Administración Pública Federal, bajo la premisa de ni silencio ni impunidad ante la violencia laboral. La noche del 15 de septiembre, las puertas del Palacio Nacional estarán abiertas a personas de la sociedad civil con invitación, informó el vocero de la Presidencia de la República, Eduardo Sánchez Hernández. La candidata presidencial demócrata Hillary Clinton reveló nuevos datos que describen su excelente estado de salud física, luego de que su rival republicano, Donald Trump, ofreció su propio historial en un programa televisivo. El exdirector de la empresa exportadora de sal, Jorge Humberto López Portillo Basave, fue detenido por elementos de la PGR debido a irregularidades detectadas durante su administración. La mexicana Patricia Valle se hizo de la medalla de bronce en la prueba de los 50 metros estilo pecho categoría SB3, dentro de la natación de los Juegos Paralímpicos Río 2016. El filme Las Elegidas, de David Pablos, representará a México en la próxima edición de los premios Goya en la categoría de Mejor Película Iberoamericana, mientras que Desierto, de Jonás Cuarón, hará lo propio en la entrega de los premios Oscar 2017 en el rubro de Mejor Película en Lengua Extranjera, informó la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas. El escritor mexicano Juan Villoro afirmó que escribir sobre descubrimientos que cambian al mundo es una de las inquietudes que unen una parte de su trabajo literario con la ciencia. Notimex, comunicación global.